No sabemos. No sabe lo que está. A lo mejor tengo suerte y... ¿Sí o no? No, no, no. Va a ser que no, eh. Bueno, pues empezamos ya. Vamos a estar teniendo. Hoy... Hoy vamos a estar cuatro en cuatro. Hoy la charla de Guadalajara es el diablo Betia, que como sabéis es un veterano miembro de la agrupación astronómica de Madrid lo conocéis prácticamente todos y como sabéis también han participado en muchísimas actividades de esta agrupación también colaboran con la revista de astronomía, en fin. Y nos va a contar hoy el sistema solar. Yo quería también, de todas formas, comentar que tuve el honor de participar con él en la observación del eclipse de sol del 21 de agosto allá en el lejano oeste. Así que ya puedes. Muchas gracias por los honoros de mí. Bueno, vamos a ver. Entonces... Esta charla de hoy se debe a la... queja o reclamación que he escuchado, no aquí, sino en la serie B, de la B, de la gente que viene habitualmente, algunos de ellos socios de... hace muchos años, decían, oye, es que voy a ir los martes y, bueno, es que no me entero de nada. Ahora hay que dar, de vez en cuando, pues alguna charla que sea a un nivel más sencillo y que sea a un nivel más divulgativo. Y tanto esta como la segunda parte tiene esa intención, tiene la intención de estar a la derecha por público y que todo el mundo tenga acceso a lo que yo estoy contando. El objetivo es que nadie salga por esa puerta diciendo, voy a meter a la de la mano. ¿Vale? Esa es la luz. Ese es el objetivo. Tanto de esta parte como de la segunda parte y luego ya prepararé otras dos charlas sobre la carrera especial. Que también haré, pues intentaré hacer algo parecido. Luego, pues no sería mala idea quizás pues que cuando pongamos en nuestra agenda las charlas que hay, pues decir que ni mejor. Sí, la gente pues puede estar más interesada. Así que esto está clasificado por todos los públicos y espero que os guste. Si nosotros saliéramos por ahí fuera, esto es el punto de la ciudad, ¿vale? Si saliéramos fuera un poco alejado de las luces de la ciudad, ya sea campo o algo así, más o menos este sería el panorama que veríamos si miráramos hacia donde se ha puesto el sol, ¿no? Hacia el oeste. Veríamos bajo en el horizonte pero todavía visible a primerísima hora de la noche, a Saturno. Veríamos todavía constelaciones que pertenecen al cielo de verano como Sagitario y si nosotros nos ponemos a contar las estrellas que hay aquí, pues vemos que es un panorama bastante pobre. Alejándonos de la ciudad, lo que veríamos sería algo muy parecido pero al mismo tiempo muy diferente. Es decir, si nos vamos a Bonilla, por ejemplo, mirando también hacia el oeste, seguiríamos viendo Saturno pero ya seríamos capaces de percibir mucho mejor la constelación de Sagitario que está aquí poniéndose. Podríamos ver la Vía Láctea como nos muestra todavía el núcleo de nuestra galaxia. Podríamos ver zonas de las constelaciones de Serpenso, de Ophiucum y la Serpiente que la tenemos aquí. Ordeando de Ophiucum constelación a la que llamamos la línea 6 de metro así el verano que viene cuando saldéis a osagrarla seguro que la podréis reconocer mucho. Pero esto no son todas las estrellas que hay que se ven. De hecho, hay muchas menos estrellas que podamos ver en el cielo que aquellos conjuntos en donde viven las estrellas. como son las galaxias. De hecho, el señor director del telescopio espacial Hubble como tiene un tiempo dedicado a lo que él diga que para eso es el cielo que manda, manda y este manda mucho entonces él decidió usar ese tiempo aunque fuera cachos para hacer una foto donde no hubiera nada. Es decir, en todas sus subgerifaltes esos que se supone que salen mucho le dijo a ver, buscarme un sitio del firmamento celeste donde no haya nada. Es decir, no tiene que haber estrellas de la Vía Láctea. no puede haber en un sitio donde esté pasando un asteroide o un cometa. No puede haber por supuesto un planeta que esté pasando por allí o los satélites de un planeta. No puede haber otras galaxias. O sea, tiene que ser un sitio que nosotros tengamos identificado como que no hay nada que nosotros comunicamos y que esté catalogado. Y a ese agujero orientaron al alfabet y empezaron a sumar segundos de posición minutos horas en una tanda luego cuando tenía otra ventana de esas para él pues volvieron apuntadas al mismo sitio y así una órbita tras otra órbita tras otra órbita y otra órbita acumularon pues hasta aparte que fueron al mundo dos millones de segundos pero que quiera pueda hacer la conversión en horas. Y allí donde no había nada pues cuando empezó a salir la foto los señores astrofísicos se desmayaron o se callaron de la silla porque lo que salió no era una cosa negra era eso. y entonces ya cuando se recuperaron hizo algo pero o sea resulta que muchas más galaxias que estudian por si acaso años más tarde decidieron hacer lo mismo y buscaron otra vez un sitio donde no hubiese nada es decir excluidos estrellas, planetas, astélices, astélices, cometas, otras galaxias hicieron otras fotos y mira pues si acaso es que hemos apuntado aquí y hemos dado una concentración de galaxias pero es que la otra foto que estaba en el hemisferio sur porque esta está donde la oja mayor pues lo mismo y si hay tantas galaxias pues parece impensable inimaginable ser conscientes de que nosotros estamos en una de esas manchas podría ser una como esta o como esta pero yo me decanto más a que fuera una como esta o como esta aquí arriba que tiene una estructura espiral porque la galaxia resulta que es una galaxia dicen que es espiral barrada con cuatro brazos otros dicen que es espiral barrada con dos y otros dos menores bueno no vamos a discutir mientras no lo denan claro y como nadie ha salido para hacer una foto pues de momento nos tenemos que contentar con un dibujo de cómo creemos que es esta nuestra galaxia la que llamamos cariñosamente a la vida nosotros si que parece estar bastante claro estamos en la cara interior estamos en la cara interior en una especie de puente que hay entre dos brazos lo llamamos brazo de orión el otro sería el de más afuera más al que dentro que si es el de sagitario las nomenclaturas de los brazos pues cambiarán a medida que nosotros seamos capaces de conocer más sobre la ciudad donde vivimos por cierto es una ciudad de estrellas solo que es una megalópolis que no vean aquí hay no hay cinco millones como Madrid o siete o diecisiete como México o nuevamente como el Cairo sino que hay ahí entre bueno son una fuente tres mil millones o doscientos mil millones si nosotros nos acercáramos si hiciéramos un zoom y no nos acercáramos perpendicularmente sino así en un vuelo más rasante y escogiéramos la sección donde estamos nosotros ampliada pues veríamos como las estrellas y las nubes de polvo se concentran en una serie de bandas que son los brazos espirales y en este que representa al brazo donde estamos nosotros pues ya empieza a ver cosas que nos son familiares aquí tenemos la posición del sol que está reflejada por este palo y luego el nombre aquí vemos a Polaris que es la estrella polar que también le suena a todo el mundo tenemos a Tene que es la principal estrella del cisne y viendo la flecha esa flecha indica el sentido de reparación de la vía es decir cuando salgáis al mirar el firmamento y veáis la constelación del cisne hacia allí es hacia donde vamos todos como si fuera un tío vivo siempre nos suena un tío vivo y que a la estrellita fuera un caballito que suben que bajan que entran un poco se salen un poco dependiendo de cómo van interactuando unas estrellas con otras con las nubes de gas que se encuentran o no etcétera 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 pero si nosotros nos adentráramos en el brazo si hiciéramos más zoom desde fuera todavía veríamos un panorama parecido a este es decir veríamos un porrón de estrellas algunas más brillantes otras más débiles y desde luego una de esas vamos a decir una de las insignificantes porque de lejos ni sala ve una de esas es nuestro zoom tendríamos que hacer mucho zoom para que el sol destacara un poco pero vamos a hacer ese esfuerzo y vamos a acercarnos a los confines del sistema solar por lo menos a donde ha pasado por última vez una nave humana por allí a lo lejos si nos fuéramos allá por donde está Plutón pues veríamos que el sol es una estrella brillante destacada pero no es ni de lejos lo que nosotros vemos aquí hoy en día en la entidad nosotros miramos al sol y tenemos que poner la mano delante o ponernos unas razas esas para observar el sol o verlos aquí desde allí pues la luz que llega sería incluso inferior a la de los maillones nos costaría leer un periódico con la luz del sol pero vamos a irnos a aquel punto brillante que hay ahí arriba a la derecha de la imagen y haciendo un viaje mental muy rápido haciendo zoom vamos a acercarnos hasta la estrella el sol, es una foto real del sol y sin él, desde luego, no existiríamos eso está claro, la tierra no tendría posibilidad es más, ni habría tierra, no se había formado nada gracias a esta mole que nosotros podemos existir no me extraña que todas las culturas lo hayan adorado pero claro, estas fotos, pues, se pueden engañar que uno sabe del colegio que el sol es muy grande sí, pero ¿cuánto grande? la mejor forma de comparar el sol es hacerlo con algo que sí, que conocemos un poco más lo que tenemos un cierto concepto aunque no seamos de todo capaces de entender la dimensión de eso que usamos para reflexiarlo me refiero a la tierra si vosotros sabéis lo grande que es la tierra por vuestra propia historia yo creo que nadie ha dado la vuelta al mundo aquí en el avión la tierra es grande pero bueno, vamos a usarla como referencia y tendríamos que para esta mole que es el sol que ocupa que tiene el 99% de toda la masa de toda la materia que hay en el sistema solar tendríamos que colocar tendríamos que colocar una tras otra 109 tierras ni más ni menos si le quiera puede contar la cadena tendríamos que colocar 109 tierras una tras otra un al lado de otra para abarcar el diámetro de nuestra estrella ese es el tamaño que realmente tiene y si quisiéramos rellenar el sol con nuestro planeta tendríamos que usar 330.000 tierras ahí en el avión el sol es una esfera que va creando energía en su centro y esa energía ese calor generado lo expulsa en la superficie lo hace en columnas de plasma ascendente que llegan a la superficie se enfrían y descienden ese gas más frío más pesado desciende por los lados y es un efecto muy 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 parecido o muy idéntico al que vemos las burbujas del agua hirviendo aún así esa exportación de energía pues a veces el campo magnético de nuestra estrella la distorsiona ¿y por qué la distorsiona? porque el sol que no es un sólido lo que hace es girar más lento en los polos que en el ecuador y por eso las líneas del campo magnético tienden primero a desviarse y luego cuando cuando giras una toalla en sentidos opuestos que al final acabas formando un bucle pues algo parecido pasa con la línea magnética de la presión voy a poner este vídeo rápidamente y veis la actividad del sol a lo largo de muchos días ahí en la parte inferior podéis ver el conteo aquí vamos viendo una serie de horas hemos pasado del día 27 de mayo al día 28 de mayo y lo que veis es un ronrón constante pero también hay pequeñas explosiones vamos a llamarlo así porque es así como se ve en el vídeo algunas de esas explosiones son bastante más grandes y fijaros que enseguida vuelven esos chorros de plasma porque la verdad solar es muy grande en su interior el interior solar pues tenemos 13 millones en medio de grados según las fuentes esa cifra puede variar un poquito más un poquito menos pero bueno es más que suficiente junto con la presión que hay de todo el material que hay por encima como para que se produzcan relaciones termonucleares y los átomos de hidrógeno se fusionan en el noderio liberando un montón de y en la superficie hay unos 5500 grados y lo de la superficie está entrecomillado porque depende de como miremos al sol estamos viendo una superficie u otra superficie lo vamos a ver muy claramente en este vídeo aquí estamos viendo el sol en el visible y lo voy a poner esas manchitas que vemos por aquí son como lo del agua el viento de las burbujas y luego tenemos estas otras manchas más oscuras que es donde el campo magnético por la vez el campo magnético inhibe la exportación de energía por tanto ahí el sol en la superficie brilla menos y por contraste nos parece que son oscuras pero insisto en el visible el sol tiene este aspecto y esta temperatura pero si nosotros miramos en otro rango por ejemplo en el ultravioleta lejano a 1.5 millones de grados el sol tiene este aspecto si miramos en un ultravioleta más cercano donde solo hay 60 mil grados el sol tiene que ser otro aspecto y en rayos x cuando ya tenemos una temperatura de 2 millones de grados veis que la imagen que tenemos del sol es completamente diferente a la que obtenemos cuando lo miramos en el visible por tanto no tiene una superficie como tal no hay un sitio en el sol donde aparte de que Marte puedas llegar de pisar tened en cuenta que está hecho de plasma en el interior porque hay mucha presión y ya en los bordes ese plasma un poco se va convirtiendo en gas y habíamos visto en el vídeo anterior estas explosiones de gas que son las protuberancias que si nos acercamos recordaros de que había que poner 109 tierras para abarcar el sol pues una de esas expulsiones de gas en este caso una protuberancia de arco preciosa es enorme comparado con la tierra si la ponemos a escala así que estas cosas que vemos con nuestros telescopios de Pache Alfa o cáncio y cosas de estas pues son muy grandes es muy difícil explicárselo a alguien que no tiene bien digerido este concepto de que eso que está ese esa pincelada naranja sobre lo negro que se ve al lado del disco chiquitito del sol cuando miras a través del ocular por un traje solar que eso es mucho más grande que la tierra es muy difícil explicarlo pero cuando me enseñas una foto como esta con la tierra a escala entonces ya la gente se hace una idea y no bueno normalmente lo primero que hace es es alucinar evidentemente la tierra no está tan cerca del sol porque estuviéramos ahí estaríamos más que achicharrados nos encontramos a 150 millones de kilómetros con lo cual estamos muy muy lejos y muy hasta al resguardo de toda la radiación de todas esas corrientes de plasma que siguen o no siguen las líneas del campo humano antes antes os contaba el ejemplo de girar una toalla en un extremo en un sentido y el otro extremo en el otro como cuando vais a aplicarla es que hay un momento que forma un bucle pues aquí tenemos siguiendo las líneas o uno de los bucles de la línea de campo magnético a este chorro de plasma que en el momento que aquello se rompe pues el plasma cae de nuevo hacia la superficie por lo tanto nuestro astro es enorme pero tener en cuenta de que técnicamente no es ni siquiera una estrella normal técnicamente al suelo lo denominan enana amarita de suelo porque hay otras estrellas que son muchísimo más grandes que nuestro suelo pero con eso es tema de otra estrella y ahora que nos hemos venido al centro del sistema solar lo que vamos a hacer es alejarnos poco a poco y en este viaje pues os voy a ir contando cosas curiosas de lo que nos vamos a ir a contar el primero que nos encontramos pues es escurio evidentemente lo curioso de este de este planeta es que completa una rotación en 57 días terrestres vale tarda en girar una vez sobre sí mismo pues es 57 días de los meses y tarda en dar una vuelta alrededor del sol 88 días esto tiene sus implicaciones como veremos más adelante y lo que tenemos que saber también es que tiene una órbita muy exenta es decir si yo coloco el sol aquí a la altura de mi pecho la órbita de mercurio no es así pintándolo de forma exagerada es así como está muy cerca del sol cuántos millones de kilómetros 56 millones pero bueno comparado desde nuestro punto de vista como era una tierra pues en su superficie se alcanzan los 400 grados en la zona que está iluminada y en la zona que no está iluminada enseguida se desploma la temperatura hasta los 176 grados por lo tanto las rocas en su superficie están sometidas a un gran estrés térmico la dilatación la rotación eso lo que hace es junto con todo el bombardeo tan intenso que llega de partículas del sol hace que haya una cierta evaporación y por tanto mercurio tenga alguna atmósfera que es tan débil que no se le considera ni atmósfera pero bueno encima de la piedra encima del suelo de mercurio aparte de polvo hay algo más muy muy tenu muy muy débil pues lo hay si os fijáis en la foto superior derecha pues podéis ver que mercurio por ahí pues aparece a la luna el globo de Ríos está lleno de cráteres y a la NASA no dudaron en ir al departamento de al lado a gastar bromas porque cuando las primeras naves pasaron por mercurio e hicieron fotos de cerca de la superficie y sacaron algo como la foto de ahí arriba de la derecha pero en peor calidad pues se fueron con esas fotos a los expertos de la luna oye échame una mano ¿qué parte de la luna es esta? y el tío se volvió loco claro pues nada hasta que eso lo dijeron y bueno no voy a traducir aquí lo que dijo el experto de la luna curioso curioso muy curioso pero este planeta tan cercano al sol tiene agua o hielo mejor dicho en los podos de hecho la imagen de arriba a la derecha es una composición de imágenes hechas del polo norte y veis que hay algunas zonas que están como en sombra eso se debe a que el eje de rotación de mercurio está completamente a 90 grados respecto al sol es decir los radios solares rozan el polo norte pero todo aquello que es profundo como el interior de un cráter ahí nunca llega al sol basta con que un cometa haya llegado por allí haya dejado hielo y como el sol por allí pasan por los cometas y esto está cerca más de uno habrá dejado allí hielo sería una especie de hielo sucio y seco pero se conserva hielo en mercurio tiene también un núcleo muy muy grande es de hecho el planeta que tiene el núcleo más grande comparado con lo que es el cuerpo entero de todo el sistema solar y además con mucho de la polvoleada teorías hay muchas yo lo dejo ahí y lo que os comentaba antes de que esto de que Mercurio gira cada 57 días pero orbita cada 88 que traería cola pues eso provoca una cosa única en el sistema solar aquí están señalados pues dentro del año de Mercurio pues cuántos días terrestres serían en media órbita pues serían más o menos que dentro del planeta perdón 40 en 40 días no ha completado una rotación suya no ha pasado un día de una y como la órbita es excéntrica acordaros que yo he pintado exageradamente que iba muy despacio cuando está lejos y luego iba rápido pues este la combinación de estas dos cosas provoca algo muy curioso que solo ocurre allí y no ocurre en todas partes si nosotros estuviéramos en Mercurio a medida que nos lanzamos a la parte más cercana de la órbita ¿vale? eso de que está aquí y nos lanzamos a la parte que está más próxima como vamos más rápido el sol se desplazaría mucho por el firmamento pero la rotación tan lenta contrasta un poco ese movimiento entonces a un observador en el polo le da igual porque el sol va a pasar rasante por el horizonte salvo que haya una montaña que lo oculte no ve nada alguien que está en el ecuador lo ve como va y viene pero tampoco pasa la cosa porque cae estical pero alguien a una latitud media como España por ejemplo sí que se puede dar el caso de que el sol vaya vuelva y se vuelva ahí es decir que tengamos dos amaneces uno y luego cuando vuelva a salir el sol y el segundo y eso solo ocurre en esta parte del sistema solar en las latitudes medias de Mercurio ya habrá agencias en el futuro que ofrezcan irse allí para ver vamos a dejar a este y nos vamos a ir hasta el siguiente Venus que lo estamos viendo por las mañanas si madrugáis si salís temprano a trabajar en dirección por donde va a salir el sol la estrella más brillante eso es Venus si le echáis un vistazo con un telescopio veréis la fase tan bonita que tiene y bueno pues estamos hablando aquí de menos adiós al amor ¿no? tan romántico los altamerceles y tal pero nada de eso para empezar este planeta está cubierto de nubes enteramente es decir en Venus aunque hubiera vida inteligente no habría estómago siempre estaría nublado las nubes y la atmósfera es de CO2 con lo cual es un aire que no nos viene muy bien cuando llueve y es una lluvia que no toque al suelo luego veremos por qué llueve el ácido sulfurico es decir en un sitio romántico nada más bien es un infierno pero es que además además su rotación es retrógrada es decir gira sobre su propio eje en este curvo en más planetas entonces si yo aquí os pregunto por qué lado sale el Sol en Venus todos los que lo hicisteis mal en el cólera respecto a la Tierra ahora estaríais contestando bien a la pregunta ¿por dónde sale el Sol en Venus? por el Este ¿por el Este o por el Este? que hubiera de todo bueno bueno la rúa esperal de Venus con unos filtros azulos de todo violeta incluso si tenéis un filtro de violeta en buenas condiciones es decir que hay un signo muy bueno si permite que se vean las nubes yo alguna vez he estado ahí ahí que a ver si lo veo o no yo lo sé no creo no estoy seguro y el de lao tampoco así que es difícil de ver hemos tenido afortunadamente dos oportunidades para verle transitar delante del Sol esta es una de ellas y en la que en el 2004 cuando empezábamos a usar cámaras digitales hubo un socio de la agrupación que se le ocurrió quitar el filtro y hacer una foto rápidamente y poner el filtro a ver que salía bueno pues el tío fue capaz con esa temeridad de fotografiar el llamado arco de plata que es la atmósfera de menos de hecho si os fijáis aquí hay un arco muy débil que es la atmósfera de ese planeta la primera fila se habla muy bien si lo tratas de todo si no lo veis podéis acercar pero claro como es este planeta ahí debajo de esas nubes porque claro no nos ha enseñado su superficie siempre está anulado entonces Venus es así no esto es una escena de una película de esta es así bueno esto si se acerca más a lo que podría ser lo que viese un astronauta que se acercara allí a Venus veríamos que se ha puesto el sol por él bueno da igual he dicho que era una charla fácil no vamos a ponerlo difícil aunque sea fácil bueno déjalo y veríamos siempre cerca del sol ahí en todo el centro de la imagen a Mercurio mucho más brillante de lo que lo vemos aquí ¿vale? porque está Venus más cerca ¿ok? y luego veríamos a la Tierra y a la Luna sobre todo si la Luna está en uno de los bueno si está en en este caso en Luna llena o casi se vería muy bien en este caso concreto si la Luna en vez de salir en el lado opuesto que es cuando la Luna es llena estuviera en un cuarto creciente y un cuarto menguante pues no se vería bien y en el caso de que fuera Luna nueva veríamos aquí al otro lado ¿no? pero desde Venus desde arriba se podría ver Mercurio y se podría ver la Tierra de la Luna ¿no? 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 cosa pues bastante bonita y curiosa de ver si nos sumergimos ya la cosa se pone más fea todo se vuelve más oscuro todo se vuelve bueno más anaranjado más marrón tendríamos que atravesar esa capa donde está lloviendo ácido sulfúrico y ya a unos 10-15 kilómetros sobre la superficie esa capa de nubes empieza a desaparecer entonces ya podemos empezar a ver el suelo y el suelo pues debajo de una capa de 100 kilómetros de nubes 100 kilómetros de nubes se dice pronto aquí en la Tierra las tormentas más gordas tienen 12-15-17 kilómetros de altura 100 kilómetros de nubes claro con semejante manta pues se crea un efecto invernadero brutal si a eso si a eso le sumamos la acción de volcanes que nos van a echar más aire y sobre todo más calor pues llegamos al lugar donde más calor hace quitando el sol en todo el sistema solar en la superficie de Venus se han registrado temperaturas de 480 grados suficiente como para fundirle la máscara al Iron Man de hecho las dos fotografías que veis abajo a la derecha y arriba a la derecha son de las pocas imágenes que tenemos gracias a la sonda venera de los soviéticos que claro con esas condiciones tan increíbles con una presión atmosférica no sé eran ciento y pico atmósferas y con esa temperatura pues claro las sondas por medida que las hicieran duraban poco pero bueno aún así en el máximo de 6 minutos de vida que tuvo una de esas sondas en la superficie pues conseguiron hacer algunas fotografías y de hecho ya veis como según llegamos a otros planetas vamos tirando basura porque aquí veis los tracuchones de protección de algún instrumento que según llega lo tira entonces pero gracias a eso es a lo que podemos tener datos de la superficie o sea con fotografías de cómo es la superficie de cómo es la atmósfera qué temperatura hace etcétera vamos a irnos ya a una parte más externa de la Tierra la Tierra me la salto porque creo que la conocéis un poquito y vamos a irnos al planeta que más fascinación despierta en los humanos tanto en tiempos muy antiguos porque le dedicaron este planeta al dios que más usaban que era el de la guerra si os leéis un libro de historia no más que un compendio de guerras bueno pues al dios de la guerra Marte sería fascinado en aquella época pero hoy en día que lo conocemos un poco mejor fascina fascina y eso que ya se nos ha pasado un poco aquella ilusión que había en los años en el principio en la primera mitad del siglo XX cuando se creía que había canales y ese tipo de cosas cuando se fue allí se vio que no era así pero aún así es un planeta fascinante ¿por qué? estas son dos fotografías del gran cañón del Colorado es el que tuvimos la oportunidad de visitar en ese fantástico viaje a ver el gran cañón es que es grande cuando llegas allí al borde y te pones a mirarlo y dices madre mía yo creo que la caída aunque no es vertical pero si va por etapas el kilómetro de profundidad lo tiene fácil lo demás 1.500 1.500 1.500 1.500 1.600 en la parte más profunda tiene 398 kilómetros de largo y tiene no sé cuántos kilómetros de ancho en su punto de mayor axil bueno pues eso tan grande que hemos podido visitar no sé qué es el equivalente a esta manchita en este mapa de los Estados Unidos Marte también tiene un gran cañón bueno este sí que es el grande de verdad que es el llamado Valle de Manigeles que la veis aquí bueno pues esto es tan grande como los Estados Unidos enteros aquí lo veis de fondo de imagen de este país entonces comparar el gran cañón nuestro con el gran cañón de Marte es un chico aquí tenéis una imagen en perspectiva con las fotografías que han hecho y con los datos del altímetro de los satélites que tenemos ahí orbitando pues se pueden hacer estas cosas que te dan una cierta estructura otro de los rasgos destacados de Marte aquí a la derecha se ven esta es la región del Tarsis aquí se ven como trae granos no son tales son tres volcanes muy grandes que están acompañados por otro que es gigantesco no está en la imagen esta que se ve aquí estaría más allá del Limbo pero aquí detrás está el Monte Olimpo el Monte Olimpo si recordáis las leyendas y los mitos griegos el Monte Olimpo era la montaña más alta donde vivían los dioses pues se escogió este nombre muy apropiadamente y no precisamente por lo griego pero sí por los estadounidenses porque si comparamos esa montaña con lo que tenemos en la tierra pues la volvemos a quedar muy diminuta en esta imagen tenemos al Monte Berest tenemos aquí la fosa de la Mariana y esta cosa que asoma por aquí detrás eso eso es el Monte Olimpo comparado con la de Berest pues veis que es muchísimo más grande fijaros solo en este perraplén que hay aquí en esta caída del cráter es que esto ya es el Monte Olimpo es decir la próxima vez que veáis una foto cenital del Monte Olimpo y veis ese cráter pues uno de los lados es la mitad del Monte Berest y la base de esa montaña tan grande del Monte Olimpo pues es algo así como las dos castillas es decir curioso lo que hay en Marte y evidentemente pues esa montaña es el el rey de las montañas que podemos encontrar en el sistema solar por lo que lo del Monte Olimpo es un hombre muy agradable sin embargo lo que más nos está atrayendo de Marte no es ni cosas de la guerra no son ni sus montañas ni sus valles sino que es algo que para nosotros es mitad donde está el agua que parece que alguna vez hubo un mar donde está por todas las partes vemos señales de que tuvo agua más en grandes cantidades pero donde está hoy en día incluso hay cierta actividad aquí vemos una imagen del borde de un cráter y cuando pasó la sonda bueno van haciendo fotos constantemente entonces compararon y vieron que aquí había algo como si algo se hubiera desprendido luego ha habido más casos pero se ha visto también gracias a los robots que tenemos circulando por la superficie que hay un material llamado la jalosita y fijaros la semejanza que hay entre esta fotografía hecha en Marte y esta fotografía hecha en la Tierra no son tan diferentes de hecho yo podría haber hecho lo mismo que el experto de la NASA en Mercurio o irme a vosotros y deciros esto que ¿de dónde es? yo volveréis locos pensando que es un sitio de la Tierra y no, no, no esto es de Marte y se ha encontrado un material que se llama la jalosita que además tiene un cierto link con España tiene una cierta conexión porque fue en el barranco del Jaroso donde se lo descubrió por primera vez eso está en Almería por eso tiene ese material se llama así y eso lo descubrieron y como estamos tan moscas porque vemos que hay señales de agua en el pasado pero no sabemos dónde está hoy en día pues estamos buscando algo así como no por tierra mar y aire porque no hay mar pero sí por tierra porque tenemos a robots como el que sale aquí abajo que es el Curiosity y por el aire ¿no? de hecho la foto de abajo en el centro fijaros que cosa más curiosa es el selfie más caro de la historia de la mañana hacerse esa foto que os tomé de la mañana pero bueno bien empleados pero no es el único también hay otros robots que se pueden incluso ver desde órbita esta fotografía de este cráter tan bonito que me parece se llama Vandeiwa pues en uno de estos picos por aquí haciendo zooms en un puntito y ese puntito es el otro de los robots en este caso creo que era el Opportunity que es el hermano pequeño del Curiosity que es el que sale en la sesión de hecho en la historia de los robots bueno primero se mandó el Subjourner que tenía el tamaño de una caja de zapatos luego se mandó el Spirit and Opportunity que era una cosa como esto más o menos y el Curiosity ya es como un coche es decir ya nos vamos atreviendo a más y más y más y bueno pero aparte de que estos robots se están encontrando otra vez evidencias de que allí tuvo que haber agua porque se han encontrado materiales que solo se forman según nuestra experiencia en el agua también está habiendo muchas aportaciones que nos vienen desde órbita hay media docena de satélites dando vueltas alrededor de la Marte y entre sus fotografías volvemos a ver en los bordes de algún cráter o de algún acentilado como hay evidencias de que está pasando algo y de aquí tenemos otra hay más podéis buscar en internet las que queráis pero no debemos de imaginarnos un agua como la del Bifo cuando lo abren sino más bien algo así como Zamora es una agua muy salada porque Marte es un sitio muy frío o sea muy frío las temperaturas que se han registrado son desde más lentidos en el ecuador en las partes más profundas a 70 bajo cero entonces si tú te vas a la Antártida y llegas hasta los 30 o 40 bajo cero y ahí está todo hiper congelado pues aquí en Marte igual ¿por qué no está hiper congelada el agua? ¿por qué hay cosas que esas? porque tiene una alta concentración en sabes en general ¿vale? algo parecido hasta el mundo y bueno aún así tenemos que imaginarnos a este planeta como un desierto seco desde que de vez en cuando se crean torbellinos como aquí en la Tierra y este es uno que fotografiaron desde la órbita y me pareció curioso y bueno quería enseñaroslo porque la charla tiene al cabo tanta curiosidad de los sistemas solar ¿no? más allá de Marte más allá de Marte que hay pues está el futurón de asteroides que nos lo pintan así en todas partes como un sitio que está lleno de piedras por todos los lados pero nada más lejos que la realidad si nosotros pudiéramos marchar con un cohete y aterrizar sobre cualquiera de ellos lo que veríamos no sería un cielo plagado de otros asteroides veríamos algo así como esto y eso son estrellas en su mayoría y algún puntito que hubiera por ahí pues eso podría ser otro asteroide es decir el cinturón de asteroides en su mayor parte está vacío por eso las agencias espaciales si tenían sus preocupaciones pero no tenían miedo cada vez que lanzaban una sonda a Júpiter o Saturno porque tenían que pasar por el cinturón de asteroides ¿vale? no es como el cinturón de... el cinturón de campo de asteroides que sale en el imperio y no te ataca ¿vale? ni mucho menos es un sitio muy vacío ¿y qué nos encontramos? pues un montón de asteroides empezamos a contar ¡ah! entonces ahí a portavolones en el fondo son partes de planetas que nunca se llegaron a formar algunos tienen un poco más de hierro otros son más más de carbono más de silicio cosas así por su gran mayoría bueno por su gran mayoría no si sumamos la totalidad de la masa de todos los asteroides de todos ¿eh? de los cientos de miles que hay catalogados solo llegamos a un espírrico 5% de la masa lunar es decir eso que nos pintan que está tan lleno la que está vacío la temperatura normalmente aquí ya suele ser de 110 grados bajo cero claro estamos hablando de que estamos mucho más lejos que la Tierra y que estamos mucho más lejos que Marte porque Marte ya hacía 70 bajo cero y eso que Marte tiene atmósfera muy débil pero ahora tiene y eso retiene un poco el calor abajo a la derecha en la imagen hay para comparar núcleos de lo que son los cometas aquí tenemos el Harley aquí tenemos el Harley el Borrelli el Tenter el Will y vemos que los núcleos de los cometas son en realidad mucho más pequeños que los asteroides más grandes aún así hay asteroides que son pequeños es decir la diferencia en tamaños es brutal si cogemos este que es Lutetia que no es ni mucho menos el más grande y lo comparamos con este que es el Pitocawa que los detrás ni lo veis ¿vale? vemos que hay grandes diferencias pero vamos a fijarnos no en el más grande vamos a fijarnos en el más pequeño el Itokawa hay un pequeño círculo ahí en el medio hasta ahí los japoneses lanzaron la sombra hicieron las fotograficas etcétera pero como de grande o como de pequeño es un asteroide el más chiquitito de esta imagen comparado con algo que conocemos con algo que nos es familiar ¿alguno podríais atreveros a compararlo con algo? esa comparación os la voy a hacer yo con una imagen que siempre vale más que mil palabras y siempre es curioso ver como el más chiquitito de los asteroides es pues bueno más grande que la Torricel quizá podréis creer que era más pequeño y hombre verlo así sobre la superficie terrestre pues la primera era un poco de arriba ¿no? pero bueno es una comparación y quizá quizá viendo esta imagen admiremos más a las agencias espaciales porque son capaces de lanzar a una cosa como esta que está a 400 millones de kilómetros de aquí que va a una velocidad de no sé cuántos miles de kilómetros por hora y son capaces de lanzar una caja de una lavadora o algo así con alas perdón paneles solares y que no solo llega allí sino que frena y ha habido casos en los que hasta han descendido o han impactado en él o en el caso de los núcleos cometarios como ese que tenía la forma de patito de goma que hasta se ha puesto en órbita es decir o en las agencias espaciales que son capaces de lanzar ahí tenemos otro asteroide más grande comparado en este caso con las planes de la patrí ya tenéis una idea de lo que son estos asteroides los que habéis salido a observar al campo y habéis visto un asteroide que era ese puntito que se desplazaba un poco en días o noches sucesivas bueno pues esos puntitos que habéis visto que son los cubos como el asfalto pues tienen tamaños como los que ya no se han visto pero claro no es esto todo lo que hay hay mucho más normalmente no le hacemos caso salvo cuando entra en contacto con la atmósfera entonces es cuando yo los oigo si los oigo porque siempre me pilla mirando por el telescopio y yo digo al tal lado ¡hola! ¡mira! ¡mira! que es cuando hay estrellas fugaces bien estrellas fugaces bueno muchas veces vienen del del tubo cometario que es donde pasan los cometas que están en ese rastro pasa la tierra por ahí y con su realidad hace atrapar partículas que son las que nos dejan estrellas fugaces puede ser el tamaño de una arena puede ser el tamaño de un coche pero cuando ya es algo más gordo que tamaños tienen esas cosas que causan impactos sobre la tierra aquí tenemos unas imágenes vemos ese estadio de fútbol americano y ahí tenemos el tamaño de dos rocas esto es una simulación porque no hay fotos de esa roca pero si se ha podido calcular por la energía del impacto como tuvo que ser el cuerpo que lo generó y de estos dos vamos a hablar en las próximas paréntesis lo único que de momento quería dejar bien claro es que si el fragmento ese que entra en la atmósfera cae al suelo si toca el suelo entonces es un meteorito si se evapora un milímetro antes no es un meteorito sigue siendo un meteorito ¿vale? es una cuestión léxica pero bueno muchas veces es una duda que suele surgir aquí tenemos imágenes de cráteres hay algunos cráteres que son enormes como ese cráter doble que está en la provincia del Quebec que tiene ciento y pico kilómetros de diámetro no era buen lugar para estar en aquella época aquí tenemos Wolf Creek en Australia un cráter pues yo creo que muy curioso porque tiene un anillo que no lo vemos en ninguna parte de la tierra desde luego y yo creo que en la luna tampoco es tan fragmentado en tantas montañas aquí vemos otro cráter con dos anillos y vemos incluso cráteres que se han utilizado para un buen provecho como es esta ciudad que es Nodingen en Alemania donde en el cráter es donde han puesto la ciudad claro y es súper tan maduro era un buen sitio para construir y luego está el sitio que nos perdimos el cráter Laringer en Estados Unidos esto tiene kilómetro y medio de ancho y en el borde pues fijaros en las dimensiones que tiene pues de las dos piedras que había en el campo de fútbol americano la más grande fue la que creó un impacto que ha dejado un cráter de kilómetro y medio de diámetro y trescientos y pico metros de profundidad para que tengáis una referencia también aquí comparado con un barco con un avión esto es lo que creo este que va a hacer y aquí hay uno más pequeño de este vamos a hablar ahora este lo vamos a dedicar ahora perdón este aquí porque este chiquitito es el que sale aquí que es el metodito de Jova que tuvimos ocasión de visitar cuando organizamos en el 2001 un viaje para ver una crisis en Zambia y luego pues continuamos el viaje y en algún lugar perdido por ahí en Namibia ahí está el metodito de Jova que está en un terreno privado y el dueño lo que ha hecho es esa especie que te degrada alrededor y lo curioso a mí me llamó mucho la atención aparte de que te dejan subir esa cosa me llamó mucho la atención de que era medio día hacía un calor espantoso y tú tocabas esto y estaba frío muy frío es decir un alto muy alto contenido en metales que a pesar de ser tan oscuro pues no no asorbe la energía sino que la roja pues ahí donde está la cola del avión esa roca es la que causó esto el Chelyabinsk en Rusia hace unos años esa roca creó una onda expansiva enorme dejó un rastro tremendo además que fue grabado por muchísimas cámaras gracias a que los rusos tienen el vicio de intentar cobrar el seguro y entonces se lanzan delante de los coches de la gente y para evitar que tú tengas que pagar toda tu vida por un desgraciado que se te laza adelante pues todo el mundo allí tiene una cámara en la parte frontal del coche y gracias a eso hubo tantas imágenes entonces el meteorito se integró en la atmósfera hubo una explosión que fue la que creó la onda expansiva dejó un 500 heridos porque hubo un montón de cosas no solo cristales sino también muros pero aún así pues después de mucho buscar vieron que en las cercanías en un lago helado había un agujero inexplicable bajaron y subieron un medio gordo es decir esta es la parte más importante que quedó de ese meteorito pero también se han encontrado otros como allí era invierno y estaba atoneado pues era más fácil de encontrarlo pero claro aunque sea pequeño una cosa negra sobre el hielo blanco de estar entonces encontrarán los restos desde unos pocos milímetros hasta ese otro que lo tuvieron que levantar con una grúa a pesar de que tenga este tamaño son por tanto procesos que conllevan mucha energía que son masas que entran a mucha velocidad el aire si queda una fricción pero bueno se queda una presión alrededor del todavía meteoro hace que se ionice el aire pero que esa onda de presión es la que al final lo acaba reventando y gracias a la protección que nos ofrece en este caso la atmósfera pues la tierra no tiene la misma pinta que la luna no es difícil adivinar que gracias a que estamos pero bueno yo creo que ya os he dejado patidifusos más o menos con todas las cosas que os he contado aquí hay muchos que sois veteranos seguro que sabéis muchas cosas espero que algo hayáis aprendido alguna cosita que alguna cosilla pues os haya llamado la atención que hubierais visto o pensado anda es lo que curioso es porque esa era la intención de transmitiros esas cosas desde nuestro punto de vista tan raras tan curiosas que hay en lo que nos rodea pero claro solo hemos hecho la mitad como le va a estar cinturón de este video por lo tanto para una segunda parte que va a ser el 21 de noviembre dejaremos el sistema solar exterior hablaremos también brevemente de la tierra al final y también hablaré un poquitín de lo que rodea el sistema solar para que tengamos por lo menos una noción de donde nos encontramos no solo aquí en casa sino que según abre la puerta de casa cuando abre la puerta del sistema solar y sale fuera que es lo que han hecho la joya y de ellos que es lo que hay ahí si tenéis alguna pregunta este es el momento una explicación a la de la rotación de Venus en sentido contrario o que se especula y otra pregunta también sobre ella decías que las nubes eran de CO2 sin embargo la lluvia de ácido sulfúrico en su mayoría las nubes son de CO2 pero hay una capa donde se concentra una alta concentración de ácido sulfúrico igual que en la tierra no es oxígeno ni nitrógeno sino que son estos gases y muchos otros pues también en Venus lo que pasa es que lo predominante allí por mucho es el CO2 y hay una capa que es donde hay una gran concentración de ácido sulfúrico que es la parte más baja de las nubes de eso llueve y cuando llueve eso se evapora antes de llegar al suelo por eso hay un café fratón para abajo y luego lo de la rotación al revés hay varias hipótesis una era de que si otro cuerpo había chocado tangencialmente y lo había dado la vuelta pero no se ha encontrado una fin a fin de eso podría haber sido un paso sin colisión pero de todas formas como tendemos a pensar de que todo ha sido siempre tal y como lo vemos hoy en día y eso es erróneo nos puede confundir en los inicios del sistema solar los planetas no estaban donde están hoy en día algunos estaban más lejos más cerca que otros estaban en posiciones en las que no están hoy en día es decir Júpiter llegó a estar tan cerca como el cinturón de Estadides o incluso algunos dicen que como Marte eso pudo haber influido a lo mejor incluso Venus pudo ser un objeto que se formó más lejos y que luego fue capturado y vino con órbita al revés entonces hay muchas hipótesis pero habiendo habido tanto jaleo en los inicios del sistema solar Urán y Saturno estaban cambiados por ejemplo Saturno estaba donde está Júpiter Júpiter donde es el cinturón de Esteroides habiendo habido tanto jaleo seguro que algo hizo que girara a la revés y ya saldrá alguno por ahí con una simulación diciendo fue así y luego le creeremos o no había una propiedad me quiero preguntar porque últimamente están pasando cerca prácticamente bueno de comillas de nosotros tantos meteoritos y nidos estamos acercándonos en nuestra órbita al cinturón de asteroides o estamos abrayendo o cuál es el cinturón no afortunadamente el cinturón está en su sitio y nosotros también también no nos movemos alrededor ni nos acercamos en nuestra órbita no bueno la órbita de la Tierra tampoco es circular ya ya pero no nos acercamos no nos acercamos la diferencia es que tenemos más medios para detectar para detectar tenemos a gente mirando entonces se nota que hay mucho más y cuando no mira a ver si nos da tiempo de algo pero no habría tiempo a ver de los de los asteroides potencialmente peligrosos se estima que hemos descubierto el 90% de los que pueden causar una catástrofe planetaria y que hemos descubierto un 40% de los que pueden causar una catástrofe local como el de Chileanís imagínate que el de Chileanís no revienta en el aire sino que cae en plena ciudad y la destroza pero sería algo local hay una propuesta muy defendida por un antiguo astronauta que además es el impulsor de una cosa en internet se llama el Astero la propuesta de este hombre la propuesta de este hombre además que describa la luna la propuesta de este hombre es lanzar un pequeño telescopio de infrarrojos en órbita que se dedique a esto ¿por qué lo de infrarrojos? porque muchas veces primero los cuerpos mencioné antes quedan oscuros como el asfalto es decir la luz visible poco pero si emiten o reflejan el calor con lo cual le puedes detectar la infrarroja otra propuesta es lanzar unos satélites dos en concreto que tapen el sol para poder ver lo que viene de ahí porque normalmente lo que es peligroso es lo que viene del sol porque como estamos deslumbrados lo vemos solo cuando nos está haciendo la reina de el pelo pero bueno es cuestión de poner más medios para estar más seguro lo interesante que dijo este hombre en una charla que dio fue claro nosotros si lanzamos este telescopio de infrarrojos nos podemos encontrar con un problema político de primera magnitud porque si descubrimos un asteroide y descubrimos que va directo a la Tierra seguro que en la ONU habría discusiones y tortazos para ver hacia dónde lo desvío pues claro se lo desvío hacia la izquierda los paisajes que están a la izquierda van a decir que no al otro lado ¿vale? y él en broma medio serio decía creo que va a ser peor el remedio que la enfermedad que la enfermedad había garras para ver quién tiene razón hacia dónde se dirige la esperanza y qué está el eco que la enfermedad somos así somos así más preguntas has hablado no sé al hablar de la composición del sol has hablado de plasma y polvo y gas y gas bueno el plasma es uno de los átomos o sea la sopa que no sé ni siquiera es un átomo antes de formarse los átomos ¿qué es el plasma? cuando tú tienes un gas y lo sometes a mucha mucha presión digamos algo así como que lo licúas tú puedes coger en la tierra un gas y lo puedes licuar de hecho se puede comprar roja en el líquido por ejemplo hay en el interior del sol presión más que suficiente no solo para el licuado sino para ir un paso más por eso no es un líquido es un plasma lo que hay en el interior a medida que te vas alejando del centro del sol y llegas a la superficie esa presión es menor porque hay mucho menos una pérdida de acudación por lo tanto ese hidrógeno y ese helio al no tener esa presión que tiene tan brutal en el centro es gas gas como el que es respiramos son distintos estados son distintos estados distintos estados hidrógeno en un 90% helio en un 9% y lo que queda pues lo vemos todo lo demás cuidado más preguntitas yo te quería preguntar el día de Venus es más largo que eso si no lo menciono aquí efectivamente Venus tiene una rotación retrógrada es decir gira al revés que todo lo demás pero hace muy minuyo espacio es decir su día son menos 243 de los nuestros pero al menos es para indicar que gira al revés mientras que el año de Venus es 180 es decir es más largo el día que el año lo que pasa es que te da igual 100 kilómetros de nubes por encima da igual por qué horizonte sale el sol no lo es ¿por qué hay una temporada un tiempo que no se le ve? bueno eso es por la posición en la que estamos nosotros y en la que está yo es decir si la pantalla es el sol Venus está dando vueltas aquí y nosotros que estamos más afuera estamos en una posición de esta entonces cuando Venus está por detrás o por delante no lo vemos si está por delante lo vemos justo en el tránsito ocurre dos veces cada 150 años y lo siento pero esas dos veces en nuestra vida ya ha sido entonces solo cuando se aleja del sol es decir cuando está en un punto alejado que se llama elongación tanto en un lado como en el otro desde la tierra desde la parte de la tierra en la que está amaneciendo anocheciendo entonces si que lo ves porque ahí tiene tal distancia que tiene un cierto y por eso también se ve una vez por la mañana y una vez por la noche de hecho ahora está en la mañana eso es hay culturas que pensaban que eran dos planetas o dos dioses ¿no? ¿cuándo están la mañana? ¿se o el manzalabal? si no pero eran los que les eran ¿había por ahí gente que pensaba que eran dos dos cantidades de edad diferentes pero no es lugar de la tierra bien entonces la tierra y el leno no están en el mismo plano porque muchas veces tiene que pasar en relación con nosotros por delante del sol hay una desviación de creo que no sé si eran dos y medio tres y medio unos medios de grado y eso hace que cuando está en la conjunción inferior que es como se denomina técnicamente que está en el sol y la tierra pasa por encima del disco solar o por debajo es lo mismo que pasa con la luna solo que la luna está inclinada a cinco grados y por eso no en todas las lunas nuevas se ven eclipses de sol o en todas las lunas llenas se ven eclipses de la luna es lo mismo tiene una desviación mínima y eso hace que pase claro el tamaño de Venus es diminuto comparado con el tamaño de la luna entonces aunque sean menos grados ya la dificultad de que pase justo por delante es rápido ¿las órbitas de los planetas están todas en un plano? casi no creo que así es decir todos los planetas que nosotros aprendimos en el core excepto Plutón estaban en siete o ocho grados y Plutón tenía veintitantos con lo cual ya siempre iba a la cosa pero ya cuando empezaron a descubrir que ahí es donde está Plutón está Maquemaque ahí está coma E ahí está Iris y está no sé qué pues dijera uff esto va a ser un lío a ver si ya a los niños les cuesta memorizar no sé vamos a inventarnos algo porque que no puede cuadrar esto bien no tenemos que inventarnos otra categoría entonces inventaron lo de los planetas enano lo que metieron a Ceres que es el más grande del centón de asteroides lo metieron a Plutón lo descatalogaron al pobre y metieron también a Eris ¿el centón de Cuiper o de los asteroides? el centón de Cuiper está más allá no lo digo ¿el centón de ninguna rea pertenecerá al centón de asteroides? no, no, no solo el de Ceres que es el principal de centros de asteroides de Marte y Júpiter y todos los demás ya sí están más allá de Neptuno el pobre descatalogó Plutón Eris hasta aquí los nombres de dioses griegos y luego como se descubrieron desde Hawái pues empezaron a introducir nombres de dioses hawaiianos por eso de Makemake y Homaea y Huawar y este tipo de cosas entonces se inventaron esa categoría y hay controversia porque la definición de esa categoría o para mantenerte en primera división como planeta una tienes que ser redondo con lo cual tienes que tener mil kilómetros o más para que la edad para que se asenten la otra era que tenías que haber limpiado tu órbita de los trozos entonces Júpiter no es un planeta porque por detrás y por delante tiene a los asteroides y a la Tierra igual que la Tierra tiene tres satélites la Luna y otros dos uno que va haciendo así sobre la órbita de la Tierra y otro que va por la órbita de la Tierra a veces por delante a veces por detrás porque hay una órbita de la Natura o sea en la Tierra tampoco se ha ido a un planeta pero bueno como no han vuelto a convocar otro congreso para estas cosas desde entonces lo han dejado así y le van a correr en tu pilo velo y ya está se me ha quedado con esa definición que está mal y ya está porque no se ha quedado 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 porque ya ya pues ¿podría explicarlo de la precesión de la órbita de Mercurio? ¿en qué consiste eso de la precesión? ¿es lo que Einstein desmovió la teoría de la relatividad y la pudo calcular con la teoría de la relatividad? Bueno vamos a ver habían comentado que la órbita de Mercurio es muy muy estilada esto ya me ha cumplido no es no son curiosidades lo podemos hacer una parte no hay más ya no hay más ahora lo comentamos a Rafael ¿alguna pregunta más? Gracias Gracias Gracias